Hola mi gente, aquí estamos con Lizzie, una gran diseñadora dominicana. Y Lizzie, ¿nos puedes explicar hoy de tu fashion show? Bueno, mis diseños están basados en los años 20. Es un tiempo para mí en que la mujer está segura de sí misma. Los diseños míos son bien sexy y es lleno de colores, con muchos laces, como pueden apreciar. Y deseo que les gusten. ¿Dónde podemos localizar tus diseños y cuándo sería la próxima vez que podríamos presenciar de otro fashion show? Bueno, muy pronto voy a presentar mi línea, se llama La Vida Rose. Y ahí pueden apreciar todos mis vestidos couture. Y espero que les gusten. Muy bien, ahora pueden mandarle un saludo a Somos Latino VIP. Somos Latino VIP, muchos saludos. Gracias. Gracias.